Música Chico, yo tuve problemas cuando estaba muchacho porque yo tenía un hermano que era contrapunteador y a todos nos gustaba mucho la música pero a mí no me permitían tocar ningún instrumento porque él decía que un cuatrista o un bandolista era sinónimo de borrachera es que yo no podía ser un borracho porque todos los músicos eran borrachos que si yo aprendí a tocar cuatro era borracho, pues me metí a borracho total chico que una vez vino un señor que me hizo un cuatro y me lo regaló me lo regaló como hoy ese otro día llegó mi hermano cogió el cuatro y se lo llevó un caballo por donde iba y por allá se lo regaló a otro muchacho a otro caserío me dijo, si yo sé que tú pones un cuatro para tocar ya sabes lo que te ha pasado Más bella siempre la tarde cuando matice el paisaje pinceles de un arrebol como la luz de un pálido atardecer se fue tu amor para nunca más volver y me quedé solito sin tu querer cerca del río viendo las aguas correr recordaré con la primavera gris una ilusión de ese amor que ya perdí canción que se lleva al río entre espumas y murmullos acuarelas de cocuyos acuarelas de cocuyos sarpicadas de rocío me recuerdan amor mío la luz de los ojos tuyos yo nací chico en un pueblo el pueblo más alejado de Barina ha sido mi pueblo por ahí pasa el río Guanare que es el mismo que pasa aquí en Guanare que viene de los Andes yo nací en ese pueblo en un campo llamado La Morita un 7 de junio del año 31 yo nací y me crié en un fundo ahí se aprende el manejo desde uno pequeño va aprendiendo el manejo del fundo el trabajo cotidiano que uno tiene ¡Vuelo! ¡Vacá! Tú empiezas a oír música de que canta el gallo en la madrugada porque al rato se levantan los ordeñadores que para esa época eran copleros ahora los ordeñadores no cantan los ordeñadores no saben cantar una vaca ni amanzar una vaca son ordeñadores porque son ordeñadores y la mayoría son llaneros como te dije antes porque nacieron aquí pero que ya no conocen nada entonces los ordeñadores eran copleros porque ellos le cantaban una copla a cada vaca que iban a ordeñar de acuerdo al color de la vaca se llamaba la vaca y el ordeñador le improvisaba un beso a la vaca los nombres podían ser Noche Oscura cuando una vaca era negra totalmente pero cuando tenía era una vaca negra y tenía una parte blanca en la frente se le ponía lucero y cuando era esa vaca manchada como las vacas orden casi siempre se le ponía un nombre mariposa o algo de ese tipo por esas cosas que nos pasan en la vida cuando sufrimos sin pensar un tropezón había jurado no volver a enamorarme pero obedezco lo que manda el corazón yo yo era cantador como decimos nosotros desde pequeño porque en mi casa y al frente de mi casa que había un acto todo el mundo cantaba corazón enamorado corazón enamorado es como una llamarada si le pega buena brisa siempre huele y se propaga pero si le falta amor se pone tres, seis se apaga y muere poquito a poco igual que la verdolaga le digo a mi corazón le digo a mi corazón que en el amor no me falle porque yo te quiero a ti como no he querido a nadie y te seguiré queriendo por donde quiera que vayas porque tu amor es mi vida para mí es lo más que vale nosotras hacíamos actos culturales en la escuela por lo menos cada dos meses se hacía un acto cultural pero siempre dentro de todos esos actos yo tenía que cantar algo no se me olvida nunca que la primera vez que fue un supervisor de aquí de Barina Alipio Niño se llamaba me recuerdo yo en la escuela no había nada no teníamos nada en la escuela ni en qué sentarnos ni teníamos una escuela siquiera nos prestaban una casa nos prestaban otra casa esa vez que fue a ser supervisor a mí me avisaron como quince días antes y me dieron una lista el adiotarife usted se encarga de hacerle un corrido a este hombre donde usted le va a decir todo lo que nos hace falta y entonces yo me recuerdo que una de las cosas que yo le dije al supervisor muchacho y como era un muchacho pues a él le pareció muy muy graciosa la cosa entonces yo me recuerdo apenas que decían por eso es que aquí cada momento dicen la escuela está de mudanza cuando a poco estudiaremos en los bancos de la plaza bueno chicos y eso bastó para que nosotros nos consiguieran nos mandaran a hacer una escuela y nos la amueblaran y nos la condicionaran de todo lo que nos hacía falta yo cuando oí un arpa por primera vez compañero se ponían a tocar por dentro de una media pared y yo estaba por fuera oyendo al final arpa oyendo los cantadores y oyendo esa música tan bonita pero que a mí para mí era prohibida después bueno que crecí eso en la escuela había una guitarra y en el pueblo y ya la cosa era diferente pues yo no tenía la presión de mi hermano y yo hacía versos cuando estaba en la escuela de pequeño pues y a lo mejor hice algunas canciones enamorado o unas canciones de un hecho o del trabajo ya no pero yo la menor intención la menor idea de que eso se podía llamar composición no que se ya que eso era composición yo nunca hasta que hice una canción que le gustó a la gente y la grabaron por ahí el año 54 una discusión bonita porque esa vez no había insultos la gente era más decente cantando por lo menos encantarle a las mujeres a cantarle a la naturaleza a la belleza del paisaje a la gente que están en una fiesta a los amigos eso es muy bonito pero ahora eso no se usa la gente cogió eso por otro lado estas son las cosas como dijo un poeta cuando son del alma yo muchas veces yo muchas veces me siento con algún problema para quitarme el problema agarro la guitarra o un instrumento y me pongo a cantar o me pongo a escribir versos para distraer la mente en otra cosa y dejar de pensar el problema que tiene muchas veces cuando tú cantas dos o tres temas se te olvida el problema y sigues tranquilamente que quedamos iguales como un pagón le pagué y sigues tranquilamente ya no es el canto el canto es la música de arpa bandola y cuatro nuestra música pues para nosotros significa la alegría de nuestra vida y muchas veces cantamos canciones que recuerdo canciones de nostalgia y como también se canta de alegría como se dice muchas veces a veces se llora de alegría como se llora también de tristeza para mi ser llanero es algo muy especial porque hay un refrán por ahí que dice que llanero no es terreno que llanero que llanero es una persona que se siente con mucha libertad la mejor parte de la historia de la independencia de nuestro país se hizo en este llano se escribió en este llano estar en esta tierra es sentirse hijo de Bolívar hijo de Páez hijo de todos y hermanos de toda esa gente que derramaron su sangre por nuestra independencia nosotros aquí consumimos carne de chihuigre carne de pescado usamos la carne de babo que ahora es que se come la comían los nativos y nosotros decíamos porque los nativos comían eso porque nosotros no sabíamos lo bueno que era la carne después que empezamos nos enseñaron a comer la carne de babo ahora yo chico te puedo decir que yo tengo 78 años me siento gracias a Dios bien este me gusta la pesca es uno de los deportes que yo practico porque la pesca es como una especie de higiene mental que mientras tú estás pescando no estás pensando en otra cosa porque tú estás pendiente es del nailo de la cabulla como tú digas que el pescado se pegue y eso estás pendiente de eso entonces a ti se te olvida lo demás en la mayoría de los fundos hay un conuco que había desaparecido y ya desaparece mucho pero la mayoría de los fundos viejos tienen el topocho tienen el maíz tienen la yuca tienen la patata tienen todo eso que es parte de la alimentación diaria de los habitantes de esta región y sobre todo cada quien tiene eso porque sabe que ahí tiene un ahorro eladio hay que amarrarlo aquí eladio que tiene aquí mire córranme eladio a la cocina que hace eladio allá eso es me están enamorando las muchachas allá alguien dice a mí no me gusta en el monte vivir en el monte porque hay muchas culebras y yo le tengo mucho miedo a las culebras pues hay muchas veces a esas personas a las que yo le tengo confiado les digo a manera de chiste esto le digo pero no te da miedo andar en las calles de Caracas que allá están las mapanares que se visten como tú se parecen a ti hablan también la misma lengua y abajo aquí cargan la pozoña una pistola 9 milímetros que cuando te la sacan esa no son y eso no lo andas buscando tú eso te buscan a ti nosotros tenemos que molestar mucho a una culebra o donde esté por allá metida metida bien metida por allá y no fijarla donde está para que no muerdan pero aquellos si buscan a uno y te siguen y te persiguen y te van a buscar a tu casa las yachinos el llano chico es un manantial de poesía cuando tú vas por un camino a caballo a pie o vas por un río a donde tú ves de los lados que tú ves en los manglares en los guamos en cada parte de eso ahí están los versos guindando que están las melodías como si fueran un nido tú de eso no tienes no que recoger cada parte que las vas tejiendo con otra parte para hacer una melodía o hacer una letra alusiva al llano yo he hecho muchas canciones a diferentes partes de este país inclusive algunas partes que yo no conozco directamente porque no he estado ahí no lo he conocido a través de su historia de lo que me han contado de la parte geográfica de lo que a uno le llega Marina que me reyó sobre la tierra llanera en la copla sabadera es camino palma y sol con flauta de caracol les ha mandado conmigo un gran abrazo de amigos un canto lleno de amor el llanero es un amigo por los cuatro costados casi siempre la mayoría de los llaneros son gente franca gente que tienen el compañerismo por delante la amistad cuando te están dando la amistad te están dando un racimo de cariño y de amor en la mano que te extiende para saludarte esos somos nosotros los llaneros bueno el adiós es una de las figuras de los baluartes de este país un gran compositor cantante también buen amigo es un llanero nato como dice uno aquí en el llano Barina era una ciudad pequeña donde todo el mundo se conocía pues entonces tuvimos la oportunidad de encontrarnos y estaba yo muy muchacho tenía como 16 años y de ahí en adelante hemos mantenido una gran amistad me encontré con el adiós tarife y Luis Lozada el cubiro y José Romero Medina entonces no teníamos como tocar porque no teníamos arpa y como dijo el maestro el adiós pues nos prestaban el arpa algunas veces otras veces entonces no podía el artista necesitaba su instrumento para tocar al dueño el arpa pues entonces dijo el adiós yo voy a hacer un arpa y hizo se fue por ahí a un taller de carpintería y hizo el arpa esa arpa fue con quien grabamos a Linda Barinas y otros pasajes más la boda del Gabán y otros temas más con el adiós tarife en Caracas y con el cubiro eso es el año 63-64 exacto pero la historia es de zarpa que hizo el maestro relacio por ahí por ahí nos iniciamos por ahí nos iniciamos y bueno ese es un arpa que conservamos es la fotografía pero ya tenemos alguna foto y es un arpa histórica porque se grabó Linda Barinas la primera vez sí que es la por primera vez y es un pasaje emblemático pues mientras existe el llano pues tendrá que sonar Linda Barinas se pegó nacionalmente cosa que nosotros no creíamos como éramos jóvenes el adiós joven yo más muchacho que el adiós y nosotros no sabíamos ese pasaje emblemático es el segundo himno del estado Barinas himno cultural se abren los programas se abren todo eso pues Linda Barinas nosotros no sabíamos que iba a llegar ese pasaje emblemático y grabamos mucho más don el adiós un gran compositor y tiene muchos temas pues que ya son conocidos ha gozado pues del privilegio de que todos sus amigos lo han apreciado y además tiene lo fundamental que es el gran concepto de la amistad hay un grito llanero que me nació que te quiero para cantar de marina paisaje de ensoñación que te ha regalado Dios frente a la cumbre sandía por eso cuando te canto traigo el olor del matranto y el colorio de su flor linda barinas tierra llanera camino de palma y sol donde se pone más bella siempre la tarde cuando matice el paisaje pinceles de un arrebol linda barinas tierra llanera camino de palma y sol donde se pone más bella siempre la tarde cuando matice el paisaje pinceles de un arrebol de dentro de todas esas cosas que yo les he hablado a ustedes de mi juventud de mi niñez para acá pues desde este largo camino que yo he recorrido hasta ahorita todavía yo sigo componiendo mis canciones y donde me permiten cantarlas las canto con un cariño con un joven de siempre y así seguiré cantando hasta el final hasta que me lo permita para cantarte barinas paisajes de ensoñación que te ha regalado Dios frente a las cumbres andinas por eso cuando te canto traigo el olor del matranto y el colorío de tus flores si piensas que tus mujeres son las rosas y claveles el llano de mis amores linda barinas tierra llanera camino de palma y sol donde se pone más bella siempre la tarde cuando matice el paisaje pinceles de un arrebol linda barinas tierra llanera camino de palma y sol donde se pone más bella siempre la tarde cuando matice el paisaje pinceles de un arrebol